nunca pero nunca de los nunca se puede abrir cuando esté en caliente hola qué tal aventureras y aventureras bienvenidos a un nuevo capítulo de mástil de mecánica básica el día de hoy les voy a enseñar a cambiar el líquido refrigerante de la pulsar NS200 adicional les voy a mostrar cómo se cambia esta etapa del tirado quiero que ustedes vean aquí en esta parte si ven que está como verdosa resulta y pasa de que esta tapa es la tapita del líquido refrigerante veamos aquí en esta zona ustedes pueden ver como esta gota esto es una mezcla de unos químicos que yo le agregué para taparlo para ver si funcionaba en este caso pues duró bastante tiempito pero yo les voy a mostrar a ustedes de que realmente funciona sirve como desvare pero también les voy a mostrar cómo se hace el cambio de esta etapa y por ahí derecho cómo se hace todo el cambio completo de el líquido refrigerante lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien la zona donde vamos a aplicar los químicos en este caso yo estoy utilizando estos dos que son muy conocidos y muy recomendados a la hora de sellar lo que es acero o hasta inclusive tanque de combustible estos químicos vienen así junticos y se llaman pega tanque como actúan a cada uno le vamos a sacar una porción igual y las vamos a empezar a mezclar hasta crear la masa que necesitamos una vez tengamos esto la vamos a aplicar inmediatamente en la zona ojo que este líquido se vuelve también un poco pues es gelatinoso pero a la vez va chorreando entonces toca estar como que actuando ahí en el momento hasta que empiece a adherir un poquito más de una vez haciendo esto vamos a esperar tan sólo una hora que seque bien y ya ahí va a ser la magia vamos a hacer la mezcla y ya les voy a mostrar cómo es que se aplica una vez haciendo ya este proceso simplemente vamos a esperar a que se seque y ya les voy a mostrar luego cómo es que queda si funciona o no funciona aquí tenemos un problema como ya se los había mostrado al principio del vídeo pero entonces vamos a iniciar con el vídeo y con todos los detalles para hacer estos cambios bueno antes de iniciar lo primero que quiero hacer es enseñarles un poco de teoría sobre estos líquidos refrigerantes aquí tenemos 500 mililitros de uno de los líquidos que recomienda el Auteco o Ajat para echarle al radiador de esta moto quiero explicarles un poquito de este y es que este es prediludido esto es un líquido que viene 50 por ciento del líquido refrigerante y un 50 por ciento de agua ya viene ahí la mezcla como dice aquí en este tarrito viene y dice listo para usarse o sea que eso es simplemente echar porque hay gente que dice no le echo líquido refrigerante y también le voy a echar agua no hagan eso porque precisamente por eso ya viene preparado otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que por aquí en la parte de abajo dice que éste está a menos 37 grados o sea tiene un soporte anticongelante menos 37 grados y tiene un punto de ebullición de 110 grados centígrados muy recomendado es más que todo que tenga a partir de los 120 130 grados centígrados el punto de ebullición porque estos aparatos a veces en un largo viaje alcanzan muchas temperaturas hay muchas personas que se preguntan que el color en este caso el color de este líquido es un color verde hay otros que vienen azules otros vienen morados pero ustedes no se preocupen que porque el color cambia los componentes los derivados de este líquido porque no es así va a ser lo mismo simplemente son marcas diferentes que esto es como para estandarizar y para saber cuando haya una fuga de líquido refrigerante darnos cuenta de que se está escapando este líquido refrigerante entonces tenga muy en cuenta esto si vamos a mezclar un líquido de estos con uno de otra marca tampoco va a influir mucho simplemente nos vamos a guiar en que si tengan los mismos componentes y el mismo soporte y resistencia de cada uno hay unas personas que dicen que en cuanto cuanto es recomendado cambiar este líquido refrigerante bueno pues voy a decirles de que esto es también dependiendo del uso recomiendo más que todo cada dos años o cada 20.000 kilómetros porque este líquido es uno de los químicos más contaminantes que hay este es uno de los líquidos más contaminantes que hay no se recomienda tirarlos a la alcantarilla para eso hay empresas que vienen y lo recogen entonces más que todo por eso trata uno de prevenir el cambio constantemente entonces tengan muy en cuenta en el de kilometraje o tiempo no vayan a tener contacto con la piel o mucho menos ir a absorber alguna manguera de estos porque esto es súper súper peligroso recuérdalo muy bien para que entonces no estén ahí de que no es que eso no hace nada esto es demasiado corrosivo otra de las cosas es que este líquido trae tres acciones al mismo tiempo que es un líquido que va a estar trabajando como lubricante como anticongelante y además como anticorrosivo recuerden que por eso precisamente no se utiliza agua en estos radiadores de las motos sino que se utiliza el líquido refrigerante porque como va a estar trabajando una bomba y lo va a estar succionando y lo va a estar presurizando este se carga automáticamente también lubricante bueno entonces ahorita si les voy a enseñar cómo es que se hace el cambio de este líquido ojo para los que no sepan cómo bajar las tapas del tanque porque aquí lo que vamos a tener que hacer es bajar los sillines las tapas de aquí del tanque para poder tener libre todo el sistema del cambio para los que no sepan quitar estas tapas aquí les dejo el enlace para que vayan directamente a un vídeo que les explica cómo quitar estas tapas quiero quedan acá primero aquí tenemos la tapa de el el tirada con la bomba del agua y ésta se encarga de succionar el líquido refrigerante frío para prisionarlo hacia la carcasa del motor este líquido pasa por toda la culata hasta llegar al termostato que es un aparato que se encuentra por acá al fondo como el termostato aún no está a una temperatura debida para que se pueda abrir este líquido vuelve y baja por esta manguerita y llega aquí para seguir haciendo el retorno y seguir haciendo nuevamente este recorrido cuando el termostato empieza a alcanzar los 88 grados centígrados éste se empieza a abrir lentamente y empieza a ir pasando el líquido refrigerante hacia el radiador cuando éste alcanza una temperatura de los 96 grados centígrados se abre completamente y ya el líquido no pasaría nuevamente hacia la bomba de agua sino que ya pasa directamente al radiador y éste va a empezar a hacer todo un recorrido completo para empezar a refrigerar el motor cuando la temperatura se sube hacia los 98 grados centígrados el sensor de refrigeración manda una señal al cdi y éste se encarga de mandar otra señal por medio de un relevador para encender el electro ventilador éste va a empezar su función hasta lograr una temperatura a los 92 grados y allí ya se vuelve a detener dado el caso tenemos una falla en nuestro sistema de refrigeración este testigo que ustedes ven acá es el testigo de temperatura cuando la moto alcanza los 115 grados centígrados ese testigo se va a encender entonces cuando ustedes vean que esto en pleno viaje se les enciende es mejor que se preocupen y lo mejor que deben hacer es parar y apagar el vehículo este tapón es muy delicado aquí dice never open hot esto indica de que nunca pero nunca de los nunca se puede abrir cuando esté en caliente precisamente porque esto está presurizado entonces se le puede ir a la cara entonces nunca en todo tipo de vehículos es recomendado desapar el radiador cuando esté en caliente ahora este tapón funciona como una válvula que a la hora de el radiador generar presión como el líquido pues cuando genera presión él se expande este se trata de empujar ustedes ven que tienen como un resorte ahí él trata de empujar y por aquí hace que el líquido pase por medio de este huequito se lo ven acá por medio de este huequito hace que llegue aquí al tanque de expansión por eso precisamente esto no se recomienda dejarlo más del máximo porque él va a necesitar más espacio para que el líquido que está sobrando en el radiador pueda llegar hasta aquí cuando este sistema llega y se enfría ese tapón vuelve y se cierra y éste se absorbe el líquido que había enviado al tarro de expansión entonces esto va a funcionar así expulsa el caliente y cuando enfría lo devuelve nuevamente por este lado muy recomendado también de que esta zona de acá no traten de golpearla o de que quitar la tapa si está pegada con un destornillador porque esto con cualquier doblez que tenga el tapón ya no va a ser la función para ustedes probar de que esto sirve o no sirve a la hora de que ustedes sellen y cierren la tapita ustedes pueden probar con una de las mangueras por aquí atrás viene una manguerita no sé si se la ven ahí por esta manguera ustedes pueden probar succionando y si esta succiona al aire es porque no está sellando bien yo no lo voy a hacer porque pues no tengo forma en estos momentos pero ahí les dejo este dato para que lo hagan para el cambio del líquido refrigerante hay mucha gente que llega y cuando saca el líquido refrigerante le echa agua para terminar de limpiar todo el sistema no es recomendado y más cuando esta zona de acá está toda oxidada así ustedes utilicen un refrigerante anti espuma cuando el agua se queda ya pueden quedar cualquier tipo de partículas de agua cuando ésta se caliente ustedes saben que ellas evolucionan los 100 grados centígrados ésta se va a convertir en burbujas y esto se va a convertir en aire entonces tenga muy en cuenta de que no he recomendado echarle agua para limpiar este sistema eso se hace cuando vamos a bajar el radiador lo lavamos y con presión vamos a tratar de sacarle todo lo que queda por dentro en este caso lo que vamos a hacer es con el mismo líquido refrigerante nuevo vamos a empezar a echarle para que así puedas seguir simplemente limpiando el sistema en este caso entonces tengan muy en cuenta no le echen agua hay gente que les hagan pero si le van a echar agua es el mejor agua destilada pero en mi caso no les recomiendo esto ahora sí vamos entonces a quitar lo que es la tapa de la bomba del agua para poder hacerle el cambio lo primero que vamos a hacer es drenar todo el sistema para poder hacer el cambio y poder cambiar esta tapita que es la que está dañada vamos a quitar este tornillo que es para drenar y aquí en esta tapa vamos a aflojarla lentamente ojo que si la quitamos del todo va a salir un chorro muy grande y nos va a hacer aquí un reguero gigantísimo por eso pues yo me conseguí este coquito como para que ella empiece a vaciar acá y no se empiece a regar porque el chorro cae acá en esto y eso se empieza a regar por todos lados vamos a abrirla entonces lentamente y ustedes van a ver abajo como empieza a salir vamos a esperar entonces a que el sistema se termine de vaciar aquí en este tarro en el llenado este es el tarro de expansión y si acá por ejemplo no podemos vaciar del todo este únicamente aquí por este lado tenemos una manguerita aquí tenemos esta manguerita entonces la vamos a quitar para terminar de vaciar el sistema le vamos a esperar a que se termine de vaciar y ya vamos a quitar la tapa aquí en el medidor del tarro de expansión vemos que aún tiene líquido entonces lo que vamos a hacer es quitar acá esta manguera vamos a aflojar la abrazadera y zafamos la manguera para que él siga atinando lo que le sobra de líquido refrigerante bueno entonces lo que vamos a hacer ahorita es aflojar estos cuatro tornillitos para poder quitar la tapa del agua y poder hacerle el respectivo cambio vamos a hacerle en cruz para que la pieza de pronto no tome alguna deformación y nos pueda dañar las roscas internas del motor mucho la vamos a quitar bien acá me falta ese tornillo pero bueno vamos a seguir simplemente en la prueba venga un poco vamos a ver qué pasa espere que ese tornillo como que no nos entra la copa vamos a estar usando una copa número 8 para que lo tengan en cuenta bueno acá vamos a tener un problema porque creo que nos cayó un poco del pegamento que se le había echado vamos a ver qué podemos hacer bueno ahorita si ya hemos quitado los cinco tornillos vemos que ya está suelta vamos a tratar de jalarla para ver si sale vamos a hacer suave listo vemos que salió fácil con lo que veo la manguera no es que nos interfiera mucho en este caso vamos a tener que quitar estos dos tornillitos que hay acá para poderlo cambiar por la nota bueno ahorita si ya hemos quitado los tornillos que nos faltaban ya definitivamente no falta nada verificando vamos entonces a alarla suavemente está un poco pegada hasta poderla quitar del todo bueno quiero que vean acá está un poco presionada miren la suciedad que esto agarra miren esto parece como si nunca se hubiese limpiado miren la suciedad que se genera por acá tengan muy en cuenta que cuando ustedes van a cambiar todo tipo de etapa tienen que cambiar siempre el empaque por muy bueno que ustedes lo vean la idea es cambiarlo no se les vaya a ocurrir ni por el verraco echarle pegamento a ninguna parte del motor esto no es recomendable vamos a hacer la debida limpieza aquí donde ven ustedes esta es la bomba este ventiladorcito es el que se encarga de presurizar el líquido enviarlo hacia arriba hacia el cilindro cuando esto se daña o los retenedores internos se dañan ahí es donde este líquido se pasa al motor y es por eso el problema de estas motos las primeras estos retenes venían muy malos y el líquido siempre se pasaba para el motor y esto se volvía puro café con leche quiero que ustedes vean aquí era donde le había echado el pegamento que a la final ya no volvía a servir después de la primera vez que le eché me aguantó un buen tiempo pero luego trataba de echarle encima y no servía mire como se descalachaba vean ustedes como está por dentro esto se ve que fue un daño el verraco sinceramente ustedes deberían responderme ahí en los comentarios ¿por qué pasa esto? pareciera como si algo hubiese entrado al sistema y la bomba se hubiera encargado de reventarlo y todas estas partículas se han ido al radiador o se han ido al motor pues no al motor como tal por dentro pero si al sistema de refrigeración y esto fue lo que ocasionó acá que se empezara ya a filtrar por vea quiero que vean la comparación aquí realmente o sea estoy sorprendido por este daño que se generó en esta etapa no me explico el cómo pasó esto y no daño acá la turbinita de la bomba pero bueno en fin ya aquí tenemos la nueva original la original siempre va a venir contramarcada aquí vamos a agregar lo que es el empaque aquí tengo el nuevo original también vamos a agregarle entonces lo que es este empaque y ya una vez lo agreguemos vamos a montarla nuevamente tal y como la quitamos aquí podemos ver otro empaque la verdad este empaque así no lo pude conseguir estas piezas son muy difíciles de conseguir como ustedes ya saben qué es lo que se va a necesitar para cambiarlo vayan consiguiendo todo antes de hacer el cambio de esta etapa entonces ya colocándolo aquí simplemente vamos a montarla ya y ya vamos a agregar lo que es el líquido refriera bueno entonces aquí lo primero que vamos a hacer es ingresarla en esta parte ya aquí la ingresamos y ya vamos a posicionarla aquí para poderle poner los tornillos bueno aquí ya tenemos instalada la tapa del tiradagua ya ven que quedó completamente nueva instalada que belleza hombre bueno aquí este tornillito que es el del drenaje lo que vamos a hacer es colocarlo medio puestecito ahí lo vamos a dejar ahí medio puestecito y ahora vamos a venir por acá y vamos a empezar a agregar el líquido refrigerante lentamente quiero mostrarles aquí a ustedes este tornillito este tornillito es para pulgar el radiador o el aire del sistema pero en este caso esta zona de aquí el radiador es muy débil les voy a enseñar un tip diferente para que ustedes puedan pulgar el sistema sin necesidad de tocar este tornillito lo mejor es no tocarlo entonces vamos a agregar aquí lentamente el refrigerante para que le dé tiempo a que esté pasando por toda la tubería y ya vamos a fijarnos en la parte de abajo cuando empiece a salir de a poquito esto es un proceso que se va a tardar un poquito de tiempo pero nos va a servir para que funcione perfectamente ahora vamos a estar pendiente aquí en toda la entrada que de pronto no se nos rebose el líquido refrigerante y estar ahí pendientes para no estarlo regando bueno aquí como ustedes pueden ver ya tenemos el líquido aquí casi a nivel lo que vamos a hacer es simplemente ajustar ya el tornillito de abajo y vamos a encender la moto para sacar el aire aquí ya lo que vamos a hacer es encender la moto y ustedes van a ver cómo baja el nivel vamos a seguir echando a colocarlo a nivel y vamos a esperar a que saque todas las burbujas pueden ver ustedes que empieza a bajar entonces vamos a echarle un poquitico más para que ustedes vean cómo empiezan a botar las burbujas ahí lo tenemos vamos entonces, ven ustedes las burbujas que salen vamos a acelerar un poquito la moto como es tan frío vamos a hacerle suave lo pueden hacerle a fondo para que el sistema empiece a purgar ahí pueden ver ustedes el aire que empieza a botar las burbujas que tiene al fondo y vamos a seguir llenando ya cuando el sistema deje de tirar burbujas de aire ahí lo tenemos listo y vamos a utilizar el tapón hasta sellarlo luego de este paso ya vamos a sellar con la tapita que la habías mencionado y vamos a sellar bien hasta que ella quede bien alineada hasta este tope así esta nos va a indicar de que tiene un sellado correcto y no se nos va a botar el líquido refrigerante cuando esta muesquita llega hasta el tope esto nos indica de que la tapa ya quedaba haciendo buena presión entonces por último lo que vamos a hacer es simplemente quitar aquí la tapita del tarro de expansión y le vamos a dar el nivel ahí ya podemos ver que el nivel va subiendo el punto recomendado de este es dejarlo ahí en el medio del mínimo y el máximo dar un poquitico más del medio por ahí más o menos y recuerden que el espacio que queda es para el líquido que expulsa el radiador al hacer presión y bueno mi gente eso ha sido todo por el día de hoy que tal lo vieron es muy sencillo solamente que tienen que tener mucha precaución a la hora de hacer este cambio de este líquido recuerden que cuando finalicen van a algún, si lo están haciendo en casa van a algún taller a que les boten este líquido porque ustedes no lo pueden tirar a alcantarillas espero les haya gustado compartan el video si les gustó y les estaré subiendo muchísimo más contenido en otra ocasión que esta niña nos genere algún problema comentenme que tal les pareció y nos vemos en otro capítulo y no olviden que somos aventureros viviendo una pasión